¿Qué es lo que se llama Literatura y Sistemas de Justicia? A los tribunales, a las partes, a los litigios y a los problemas que esto genera y a la vez las presentaciones de estos jueces sean comentadas por personas con vasta experiencia en cada una de las materias respectivas. En este ciclo de conversatorios se va a analizar, en primer término, tres obras que son muy relevantes. El Proceso, Crimen y Castigo y Los Miserables. Luego tendremos un segundo ciclo, ya más avanzado el año 2023, donde continuaremos con otras obras interesantes. ¿Qué es lo más atractivo para efectos de si ustedes quieren tomar este ciclo? Es un ciclo totalmente gratuito y a quien se inscribe, además, se le mandan las obras para que pueda seguir el comentario sobre ellas. Para ello, se pueden inscribir en el sitio web de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos del Poder Judicial y los vamos a esperar muy ilusionados de que puedan participar en esta iniciativa del Poder Judicial. Muchas gracias.